Estamos en pleno lanzamiento del Jamming Festival 2014. Se acaba de presentar Raja Honan y Natural Selection y Spins con su lanzamiento de veneno en el ring. Esto está bienísimo, la gente está feliz. Ha sido un éxito el lanzamiento. Estamos a espera de Alfa Blondie. La gente está feliz en la descarga de toda esta buena onda del Jamming Festival 2014. En estos momentos Alfa Blondie sacando lo mejor de su repertorio en el lanzamiento del Jamming Festival. Una de las novedades del Jamming Festival es la presentación de un artista el día del lanzamiento del festival. Este artista fue a Israel Vibration, lo cual le gustó mucho a la gente. Y pues ya a esperar hasta el 1 de diciembre que se van a conocer más de 30 artistas que se van a presentar. Recordemos que el lanzamiento de este cartel va a ser el 1 de diciembre a las 3 FM. El lanzamiento de la boletería será el 2 de diciembre. Vamos a tener dos días de buena música, arte, cultura, moda, naturaleza, juegos, deportes, gastronomía, una sana convivencia y mucho más. Viviremos en el Jamming Festival 2014.